El PAN DE VIDA Hermanos y hermanas, otro regalo del Pan de Vida, del Evangelio del Señor, de San Juan en el capítulo 19, de los versículos 31 a 37. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque era aquel sábado un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Página de una profundidad admirable. Por eso celebramos hoy la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Porque es que, según el Evangelio, Cristo fue sometido a la mayor crueldad de aquella época, la muerte en cruz. Pero lo admirable es que la muerte en la cruz, esa crueldad, Jesús la vence como con el amor, muriendo por amor hasta dar sangre y agua, es decir, hasta entregarlo todo. Y por eso puede decir, todo está cumplido, todo lo he entregado, por amor. Para que nosotros entendamos entonces que las cruces sin amor son aplastantes, son incomprensibles, son realmente dolientes siempre. Pero que la cruz con amor es una bella página de nuestra vida para mostrar entonces que damos la vida por los demás. Que aunque haya sufrimiento, siempre creemos en que vamos saliendo de ello. Y sobre todo que el Señor nos da salvación. Que desde esta tierra es la gracia del Señor y después de morir es el cielo. Que el Sagrado Corazón de Jesús hoy te haga palpitar de amor. Que comprendas tanto amor. Y que Jesús te enseñe a vencer toda crueldad con el amor brotado de su corazón. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.